Estas colonias me gustan mucho, me gusta ir a venir todos los días aquí, a portarnos muy bien, a enseñarnos muchas cosas y también nos están enseñando a que hagamos mejor los exámenes porque me parece divertido las actividades y cosas que aprendemos. Mañana vamos a ir de excursión a ver animales y a ver el campo. Me divierto y que los monitores son majos. El objetivo de estas colonias es ofrecer espacios lúdicos de ofi y tiempo libre para los niños y niñas que están igual en situaciones más vulnerables y también ofrecer a esas familias que quizás no puedan acceder a otro tipo de recursos un sitio donde sean acogidos y donde puedan participar sus hijos y hijas en verano. Para aportar a los niños y niñas las posibilidades de acceder a una alimentación adecuada durante más tiempo, actividades de ocio y tiempo libre y además a un refuerzo educativo allí donde sea necesario.